Sí, pero cursos y diplomados cualquiera los saca, en cambio una carrera de universidad es solo los elegidos. Sí, este comentario me lo pusieron en un video donde hablaba de que cómo es posible que una persona que estudió ingeniería química habla de tecnología. Y pues nunca falta el que dice, yo estudio carrera universitaria, soy mejor que tú. Nada más por el tema del ego, le puedo decir a este amigo que la ingeniería química es muchísimo más difícil que la ingeniería en sistemas, tan solo por las puras matemáticas. Y sí, yo acabé la ingeniería química. Entonces, no sé cuál es tu comparativa, ¿verdad? Espero que no sea esa. Pero este video no lo vamos a hacer sobre el ego y sobre mí, sobre lo que siempre les digo, es que soy ingeniero químico, pero pues llevo trabajando. Vamos a hablar de este comentario tan 1980, o yo creo que peor, tan arcaico. No es posible que todavía en 2024, con todo lo que estamos viviendo en este momento, sigan pensando las personas que si no tienes una carrera no puedes tener un trabajo, no puedes ganar dinero y peor aún, eres menos que otros que sí estudiaron. Eso se me hace tan ridículo que a estas alturas lo sigamos pensando. ¿Por qué? Porque de entrada vamos a hablar del tema laboral. Personas que conozco con carreras universitarias, con maestrías, con doctorados, no tienen trabajo. Y conozco personas que no tienen carrera y hasta han puesto sus propias empresas y tienen trabajo. Y trabajan como directores o jefes de área en algunas empresas. El que tengas o no tengas una carrera universitaria ahorita a las empresas, déjenme, les rompo su burbuja, ya no es importante. Ahorita una empresa lo que busca realmente es la experiencia. No, es que lo que pasa es que una universidad es mucho más esfuerzo, según quién, al contrario. El ser autodidacta, el tener todo el autocontrol de estudiar por sus propios medios y lograr una carrera y lograr un puesto y lograr un trabajo remunerado por sus propios medios, sin tener un maestro o una carrera encima de ellos que les está exigiendo. Yo me disculpan, pero yo siento que es mucho más valioso una persona que por sus propios ganas se levantó y logró. Porque en una carrera universitaria, sí, claro que tiene ventajas, es estandarizado el conocimiento y te va a decir paso uno, paso dos, paso tres. Y te va a decir el maestro, mañana tienes tarea y pasado mañana hay examen y tienes que memorizar las cosas que te voy a preguntar el examen. Y si no, va a haber una calificación que va a decir si eres apto o no apto para la vida laboral en función de tu memoria. Y eso es una estupidez que sigamos pensando, que ahorita a estas alturas donde tenemos teléfonos en la mano, el 90% de nuestra vida despiertos, tengamos que depender de nuestra memoria. El pensar que en una carrera tecnológica, si no te aprendes exactamente cómo se escribe una línea de código, no vas a servir como programador. Cuando dices en la madre, está cover flow. Ah, es que me faltó aquí una coma, ya. Y antes de que se dejen venir con sus comentarios, ridículos también, no estamos hablando de medicina. No estamos hablando de salud. A ver, pues estudia en YouTube, cirugía. No, porque ya me lo han dicho. A ver, pues no, que muy chido. A ver, conviértete en cirujano. No, esto no se trata de cirugías ni de nada que tenga que ver con la vida. Estamos hablando de carreras tecnológicas, carreras que tengan que ver con mecánica, con electrónica, con reparaciones. Nada que tenga que ver con la salud de las personas. ¿Sí? Quedemos claro en eso antes de que se vengan a quejar de eso, que ni al caso. Aquí estamos hablando de una carrera que tú puedes estudiar por tus propios medios y no tienes que tener una carrera tecnológica para poder vivir de ello. Ya les he puesto infinidad de veces los ejemplos donde yo trabajo como business analyst. Sí, con una carrera de ingeniería química y después de haberme yo autoformado en una carrera tecnológica 100% de desarrollo y todo eso. Pero no soy el único. Otro business analyst que trabajaba conmigo estudió filosofía y letras. Filosofía y letras. Luego desechábamos carrillas. Pues, has de saber leer muy bonito, güey. Pero está en una carrera tecnológica igual a la mía. ¿Por qué? Porque no tuvo la misma formación. No tuvo una carrera tecnológica, pero se autoformó en tecnología. El otro caso que siempre les pongo. Una persona que tenía toda su familia en una empresa de jardinería, de los jardines esos muy padres que te arreglan todas las casas y todo eso. Y él dijo, yo por mis medios no voy a tener la carrera, pero voy a tener los estudios, diplomados, cursos. Como dice este amigo que no sirven, pues discúlpame, tiene un puesto similar al mío. Y sí, aunque no tengas una carrera, puedes ganar bastante bien. Ahorita las empresas, porque te digo que buscan experiencia, pregúntenle de pura casualidad si conocen a alguien de Recursos Humanos. O si ustedes son de Recursos Humanos, pónganmelo aquí en los comentarios. Realmente, en una entrevista de trabajo, le dices, tráeme tu currículum, si no, no te voy a contratar. En los últimos cuatro puestos que he tenido, ¿saben cuántas veces me han pedido el currículum con mi título? No puedo hacer un cero porque se me cayó el micrófono, pero cero. Cero, cero veces me han pedido el título. Si no me traen las calificaciones de secundaria, no te contrato. No manches, es lo más ridículo. Es más, si una empresa me dice ahorita, a ver, tráeme tu título, si no, no te contrato, los mando a tú. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, en una empresa tú, cuando vas, por ejemplo, a una carrera de tecnología, tú vas con una empresa y vas a tener 50 entrevistas y vas a la primera. Y si no quedas y no quedas a la primera, a la segunda, a la quinta, a la quinceava, ¿qué es lo que vas haciendo? Les vas pidiendo retroalimentación. ¿Por qué no quedé? ¿Por qué no te puedo ayudar? ¿Por qué no me vas a contratar? ¿Qué me falta? Y cuando te dicen qué te falta, es ahí donde te debes tú de dedicar y crecer tu currículum propio. Es ahí donde tú debes de decir, ah, pues es que aquí me están pidiendo Python. No sé Python, déjame estudio, aunque sea lo básico de Python. Y desde YouTube puedes aprender Python, en Coursera, en Udemy, en Platzi, en donde se te ocurra. Ah, llegas a otro puesto, ah, me piden React. En otro puesto, ah, me piden bases de datos con SQL. Ah, me piden quién sabe qué. Vas generando un currículum tú tan específico para tecnología que cuando llegues, tú vas a decir, si hacer todo esto, se van a pelear por ti. Y sobre todo porque ahorita ya las entrevistas son técnicas, ya las entrevistas son basadas en experiencia, ya la entrevista no es, sí, déjame ver tu currículum, sí, 15 hojas, ahorita las voy a leer, eh, sí, hasta Chayipití le da hueva leer currículums de 15 hojas. El currículum ahorita, ¿sabes que ya te lo piden de media cuartilla? ¿Qué sabes hacer? Tus experiencias y tus conocimientos, defínemelos rapidito y en corto. ¿Le sabes esto o no le sabes esto? Y te mandan experiencias, a entrevistas técnicas. Les voy a poner un ejemplo de una entrevista tan, que me partieron el queso así de que dije, ah, no más. A ver, vamos a hacer este, en esta entrevista, yo soy el cliente, estoy enojado porque está fallando el sistema, y tú eres el de sistemas que me va a ayudar a resolver un problema con mi sistema. Vamos a simular que te hablo por teléfono, a ver, oye, tengo un problema con mi sistema. ¿Qué me vas a contestar? Yo así de, pues, 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 que le está fallando. No, no sirves, güey, bye. Tengo que primero asegurarle al cliente que todo va a estar bien. Tengo que primero darle una seguridad y un sentimiento de tranquilidad, porque está en un momento de intranquilidad, porque su sistema, su dinero o algo le está fallando y se está estresando. Y no queremos un cliente estresado y enojado que nos venga a echar un pleito, menos en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, como si un cliente te dice que no le sirve algo, le vas a decir, pues, ¿qué no sirve? No, le dices, a ver, yo lo entiendo, vamos a ver cómo resolvemos su problema y con gusto le ayudamos y te sueltas, hablando, y te sueltas resolviendo problemas. El chiste en una empresa es resolver problemas. No decirle, mire, yo estudié en la carrera y sabía estas cosas que me aprendí. Eso no nos sirve en una empresa. Y no estoy diciendo que no estudien, que quede claro también. No estoy diciendo que no tengan carreras. No estoy diciendo salte de la universidad. La universidad te va a dar conocimientos, como ya te dije, estandarizados, que pueden ayudarte mucho, pero no te quedes con tus estudios de universidad nada más. Les he dicho muchas veces, durante la universidad y durante tus estudios universitarios, empiecen a trabajar, empiecen a hablar con clientes, empiecen a conseguir proyectos para que cuando salgan de su carrera les lleven dos años de ventaja a todas las personas con las que van trabajando. Por eso yo cuando terminé la ingeniería química me metí derechito a la tecnología, porque un año antes de terminar la carrera en ingeniería química, me metí a hacer la página web de la universidad, me metí a hacer trabajo social en el centro de cómputo y ahí fue donde aprendí en un año muchísimo más que una carrera de sistemas. Salí de la universidad dando cursos de animación 3D y salí haciendo páginas web. Y todavía no me había ni titulado. Así es como debes de pensar. No pienses que un estudio te va a resolver tu trabajo y tu vida laboral. Porque si llegas a una empresa y no te contrata, no es porque la empresa es mala y no te quiera, es porque tú no fuiste lo suficientemente bueno para la empresa. Fórmate, crece y haz tu propio currículum. Y vas a ver que cualquiera te contrata. A cualquier edad. Saludos. 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 Saludos.